¿Qué pensaba La Segura antes de ingresar en el reality? Les comparto una entrevista en su lanzamiento versus lo que pasó en el reality, los momentos más destacados. ¡Qué emoción! Ahora sí nos vemos en persona. Si esto fuera una cocina, ¿qué ingredientes serías? El trapo. ¡Qué limpio, mami! Porque yo lo cocino, no podría hacer nada más del trapo. Pero los ingredientes son los que le dan ese sabor. Ah, bueno, yo... Ah, ok. No, el trapo no hace nada. ¡Qué horror! No, la sal, el sazón, el color. Bueno, todo se necesita sal, entonces yo sería la sal, porque ellos estarían todos. Dándonos un tenedor en algún momento, peleas, todo. Pero a mí me encantaría aportar también esa parte de la diversión, las risas. En divertirme también yo misma, y sollármela a pesar de toda la presión, todos los egos que se van a vivir allá, todas las peleas. Espérale, digo una cosa, mami, porque aquí le vamos a hablar. A ver, tengo problemas de modular la voz. Es decir, grito un poco, soy tu gritona favorita. Pues porque no modulo, porque no modulo. Siento que si uno va fingiendo algo allá, la careta se te va a caer en algún momento. Yo voy a ser yo en mi máximo esplendor, cuando tenga rasgos de la segura, porque en mi personalidad, en la vida real tengo muchos rasgos de la segura, comportamientos, formas de hablar, de pensar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, mi amor! ¡Que Dios te bendiga! No nos convirtamos en lo que tanto criticamos. La salida de la segura de la casa de los famosos dejó un excelente mensaje de reflexión. Y es que no deja nada bueno. La grosería, la vulgaridad, tanto chisme destructivo, las burlas, la soberbia, el bullying... Una infinidad de situaciones que sobrepasan el irrespeto. Porque la arrogancia, la prepotencia, el ego y pasar por encima de los demás, no está nada bien. Pero no es solo decirlo, sino aplicarlo en nuestra vida cotidiana, porque veo tantos mensajes en redes sociales tan despectivos que ¿cuál es la diferencia? A ver, por favor, coherencia. Con más de 20 millones de seguidores la visualizamos en la final, pero fue eliminada. Y no hay que negar que su comportamiento no fue el correcto. Fue odiosa, cizañera, mentirosa, arrogante y el ego de sentirse intocable y respaldada por sus millones de fans le jugó en contra. Es una berraca, es más amor que rencor y todo eso ha sido opacado. El público por el que ella lleva trabajando por más de 10 años, en parte fue el mismo que la dejó de seguir y de apoyarla. Yo no hablo como vos a la despacio. Yo no hablo como vos a la despacio, estúpido. Ah, es distinto a lo que hiciste acá. Morronga, morronga vos. Te he dicho que me compres algo, te he dicho que me compres algo, no me interesas. O sos b**** o te haces. O sea, cuánta falta de empatía, de cuánto careces en cuestión de empatía para hacer una pregunta tan **** como la que acabas de hacer. Pues que venga, que venga, que acabas de estar esperando. ¿A dónde? Aquí. Marta, confianzuda, bolaños. Una cosa es tirar chisme y otra cosa es tirar cizaña. Tú tiras cizaña de mí porque tú... ¿Cuál es la cizaña? ¿Cómo así? ¿Pero cuál es la cizaña que yo he tirado de ti? A ver, mi vida, para tirar cizaña la persona no tiene que estar presente. Y estás presente. Entonces me hice una cizaña. ¿A qué voy con todo esto? En algún momento todos hemos pasado por ahí. La hemos embarrado. Pero lo importante es mejorar, darnos cuenta de nuestros errores, bajar la cabeza cuando sea necesario. Qué bonito es pedir disculpas sinceras y cambiar esa mala actitud y comprometernos a ser mejor personas cada día. Destaco a Julián Trujillo que ha cambiado y lidera las votaciones. El resultado es que el respeto, la empatía, la sinceridad, la humildad, la transparencia están por encima de la grosería. Yo soy segureña desde hace varios años y cuando conocí a Natalia aún más. Y yo sé que ella es mucho más positivo que lo que vimos en pantalla. Dentro de lo muy positivo es que es demasiado leal, sincera y real. Yo tengo el corazón en ambos equipos. Pero como papillente, por supuesto que voy a extrañar las chismosas de confianza. Gracias a Dios y por ustedes. Hemos tenido llanto, hemos tenido risa, hemos peleado, hemos reído. Hemos odiado, hemos amado. Una experiencia enriquecedora para ambas. Creo que hemos sido como niñas, hemos reído como locas. ¡Ay! ¡No! 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 Pero lo que tenemos es ganas de rumbear. ¡Eh! Esta es una historia todavía un galón no confirmado. ¡Vámonos! Lo mejor que me ha pasado aquí es fortalecerme, me saco en la segura. Son mil y un cosas que yo siento por Karen. ¿Conoces esa parte de mí que poco saco? Ella sabe cuando yo ya quiero estar sola, cuando ya no me soporto a nadie, cuando estoy cansada. Siempre voy a estar para ella, siempre, 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 siempre. ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los amo! ¡No aguanto más! Aquí todos merecemos esto. Yo sé que quizás pueda parecer de una manera muy extraña. ¿Y nosotras cómo? Deberás decir que sí a todo durante 24 horas. ¡Oh! ¡Ya perdí! ¡Ay! ¡Ya perdí! ¿Ya te estuvo? ¿Voy a ser por ahí? ¡Cada quien con su cada cual! ¡Nos reímos! ¡Ay! Es que yo les he dicho a ustedes, la risa es terapia. Quien no se rían, su casa es porque no quiere. Esta noche, ya saben... No pasó nada. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Sí, ¿estás bien? Tranquila. ¿Qué fue? Segura. ¿Qué? ¿Qué? Pero, ¿y tú qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios qué te generó esta salida, qué enseñanza te ha dejado todo este programa, esta locura, las controversias y polémicas. Y como Marisa se los garantiza, pues síganme para más contenido de La Casa de los Famosos, como lo mejor de la cultura y el entretenimiento. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!